Desde que me desperté en el hospital, siento un ritmo todo el tiempo. Es una canción lejana, que retumba en todas las cosas. Puedes sentirla tú. Porque a mí me va a reventar por dentro. Lila, cariño, ¿sabes quién soy? ¿Sabes quién es ella? Lila, casa. Llevas diez años sin cantar. Por eso hemos organizado tu regreso a los escenarios. Y si no volviese a cantar, eres única. No había visto a nadie interpretar también una canción de Lila. Para mí Lila siempre va a ser una estrella. ¿Y por qué me cuentas a mí todo esto? Porque quiero que ayudes a Lila. Si Lila no puede recordar que es Lila, necesitamos que aprendas a serlo. Y ella quiere que seas tú quien la enseña. Violeta, te presento a Lila. Hola. Blanca me ha dicho que tienes una hija. El día que ella nació fue la primera vez que escuché una canción tuya. Fue el día más feliz de mi vida. Claro. Tener una hija tiene que ser bonito. La hija tiene que ser mucho triste. Nadie se convierte en Lila en un día. Ni siquiera tú.